Música Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nos estamos reuniendo de nuevo y bueno, un abrazo grande desde ya para partir con una nueva programación de RCP en Radio Podcast. Vamos a conversar hoy levemente respecto de un partido en que la República de Chile venció a Costa Rica, partido que se desarrolló en la cuarta región de Chile, Puerto de Coquimbo. Vamos a ir a más música y luego comentaremos el tema. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao. Yo negro, Simón Carabalio, ahora me arman un portal. Mi almohada es un ladrillo, y mi cabana en suelo está. Y ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao. La salna me come vida, que no hay nada más de pie. Luna fría por la noche, a tu madre sin caser. y aquí está. La salna me come vida, con la noche. En la noche. La salna me come vida, que no hay nada más de pie. La salna me come vida, que no hay nada más de pie. Y aquí está con la noche. Y aquí está con la noche. Simón Calla viene el guardia, con su caballo de espada Simón Calla viene el guardia, con sus escuelas de planta Simón Calla viene el guardia, con su palo y su revolver Y con el odio en la cara, marido de su guitarra Simón Calla viene el guardia, canta Simón, canta Simón Simón Calla viene el guardia, esta noche le canto, le canto regreso mujer Simón Calla viene el guardia, hay a toda la gente que le gusta bailar el son Simón Calla viene el guardia, a mi marito le encanta y le baila con el corazón Simón Calla viene el guardia, pobre Simón se la mandó Simón Calla viene el guardia, pero ese guardia, ese guardia buscó de chivo Simón Calla viene el guardia, yo le digo a mi hijo hermano vayas a España Simón Calla viene el guardia, para la vana, de Guillén y de la revolución Simón Calla viene el guardia, marido de su guitarra Que ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao Y viene Jibarito, viene macaneao como bestia, tocando el tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao Bueno y como ya te lo había dicho, vamos a conversar un poco de el gran partido en donde Chile venció tranquilamente a Costa Rica Esto ocurrió en la región de Coquimbo, en un puerto de acá de Chile, en el norte Chile dice, se venció bastante tranquilamente a una Costa Rica que estaba jugando discretamente, muy bajito, así es que el próximo rival que va a tener la roja o sea, la selección nacional de Chile, en su preparación para el mundial de Brasil será nada menos que Alemania, el próximo 5 de marzo, en la ciudad germana de Stuttgart ya con escuadras bastante completas ya para jugar este encuentro te cuento que la selección nacional derrotó este miércoles pasado por 4 goles contra 0 a Costa Rica en partido preparatorio para la Copa del Mundo de Brasil 2014 disputado en el estadio Francisco Sánchez rumoroso de Coquimbo ahí ven ustedes entonces la preparación de este mundial la escuadra chilena con muchos nombres nuevos en búsqueda de variantes para la cita planetaria tuvo un opaco primer tiempo pero levantando en el complemento donde aprovechó todas las licencias de elenco centroamericano de un discreto papel que hizo en ese momento uno de los debutantes fue el lateral izquierdo Milko Albornoz hombre del Malmo de Suecia quien fue el encargado de abrir la cuenta con un zurdazo dentro del área ante un mal despeje de un zaguero tico no hubo mayores emociones en el napso inicial de este encuentro el público reprobó el actuar de los equipos pero en el segundo tiempo el técnico Jorge Sampaoli dio cabida a Esteban Paredes y Fernando Meneses saliendo mejor conectados y pasando por arriba del rival ahí ven estamos comentando lo que ha sido el partido que se realizó el pasado miércoles y que bueno vamos a seguir ya conversando de otras cosas pero eso era el comentario que queríamos hacer respecto del partido Costa Rica-Chile y que bueno vamos a seguir hoy te canto esta canción pa' alegrarte el corazón don't worry be happy los problemas y las dudas se hacen grandes y te preocupas don't worry be happy be happy don't worry be happy na 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 Na, 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 na Yo no quiero ser ministro, la política me da lo mismo, don't worry Sigue siempre tu camino, puede que un día se junte con el mío, don't worry Be happy, don't worry, be happy Yo no sé si existe el cielo, pero sé que un día juntos volaremos, don't worry Be happy Ve con prisa, pero sin pausa, la maestra siempre me enseñaba, don't worry Be happy No te comas la cabeza, que le den por culo a la tristeza, don't worry Be happy, don't worry, be happy Na, 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 na Na, 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 na No woman, no cry No woman, no cry No woman, no cry No woman, no cry Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Cause everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Enjoy yourself, ¿qué más puedes hacer? Enjoy yourself, no hay tiempo que perder Enjoy yourself, no lo voy a repetir Enjoy yourself, enjoy yourself, es bueno para ti Enjoy yourself, enjoy yourself, es bueno para ti Y aquí un secreto que te revelamos solo a ti, amiga ¿Sabes que las mujeres prefieren tener amigas pacatas? Esto debido a que temen que la crítica social se traspase a ellas De acuerdo a la investigación de la Universidad de Cornell Las entrevistadas valoraban de forma negativa Aquellas mujeres con un número alto de parejas Aún si ellas mismas tenían comportamientos similares No te quiero ver si no vas a saber entender lo que soy capaz de hacer por ti Simplemente estás en mi mente una y otra vez más Y no te puedo sacar Porque solo voy a decir que te quiero de verdad Que te quiero como el aire que me da de respirar Mirar por la mañana cuando salgo y en la calle Sé que pronto tú estarás a mi lado Para hacerme sonreina de paz Ah, 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 ah Lo hago sin querer ¿Y yo qué coño le voy a hacer si te quiero hoy más que ayer? Vas a conseguir que esta maldita canción termine hablando de amor Porque solo voy a decir que te quiero de verdad Que te quiero como el aire que me da de respirar Por la mañana cuando salgo y en la calle Sé que pronto tú estarás a mi lado Para hacerme sonreír una vez más Solo voy a decir que te quiero de verdad Que te quiero como el aire que me da de respirar Por la mañana cuando salgo y en la calle Sé que pronto tú estarás a mi lado Para hacerme sonreír una vez más Solo voy a decir que te quiero de verdad Que te quiero como el aire que me da de respirar Por la mañana cuando salgo y en la calle Sé que pronto tú estarás A mi lado para hacerme sonreír una vez más A mi lado para hacerme sonreír una vez más A mi lado para hacerme sonreír una vez más A mi lado para hacerme sonreír una vez más La Haya el próximo lunes 27 de enero Este próximo lunes Este lunes que viene ya Así es que ya vemos que se ha cambiado una estrategia Dice el diario El Mostrador Indica que Piñera estará acompañado de su comité político Y no solo del canciller Moreno La moneda dice cambia diseño para esperar el fallo de la Haya Y reacciona a estrategia en Lima La imagen inicial que buscaba la moneda Eran Piñera y Moreno solos En una imagen limpia pero solitaria En comparación a lo que se proyectará desde Lima Donde además podrán exhibir un discurso triunfalista En cualquier escenario que no sea La ratificación absoluta de la postura chilena Tras reunirse con Piñera Fue el propio canciller Moreno Quien adelantó en la mañana Que el presidente va a invitar A algunas personas para ese día RCP te está acompañando siempre con la información más contingente A esta hora cuando estamos en un tiempo Casi abandonando la temporada estival Hace bastante menos calor Y también está nublado Se nos va el verano A esta hora desde el sur del mundo RCP Crucifícame Si es lo que quieres Hazlo ya Crucifícame Si es lo que quieres Hazlo ya Te has preguntado Que mierda hacemos juntos Si no tenemos de que hablar Estamos escuchando al tema Crucifícame Crucifícame en Buenos Aires De Magnolia Chile Un mono indio me dijo un día Perfecciona tu libertad Un mono indio me dijo un día Lo único que tienes que hacer es soñar Es por eso que te digo nena Me largo a vivir mi propia realidad Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 ¿Somos amigos o no somos amigos? Gracias por ver el video ¿Somos amigos o no somos amigos? Gracias por ver el video ¿Somos amigos o no somos amigos? 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 ¿Somos amigos o no somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos? ¿Somos amigos? ¿Somos amigos o no somos 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 amigos? Así es que estuvimos también refiriéndonos al próximo gabinete de la presidenta electa chilena, Michelle Bachelet. Así es que en cualquier momento te vamos a informar que estamos al aire con un nuevo capítulo y un podcast. Recuerda que en internet nos vamos a encontrar siempre en www.rcpradiopodcast.cl. Esa es la idea, un abrazo grande y luego viene alguna cosita más, una sorpresa y ya nos estamos despidiendo. Pero ya nos encontramos de nuevo, recuérdalo, un abrazo grande con cariño para ti y nos encontramos. Porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me duele, me hiela. Porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me duele, me hiela. Como siempre, algunos datos curiosos. Acá en RCEP y así te voy a contar que la nariz de los hombres es un 10% más grande. La diferencia con las mujeres fue detectada por la Universidad de Iowa y se debe a que ellos dicen necesitan más oxígeno para alimentar a sus músculos. La distinción se marca a partir de los 11 años. Catalina Claro. La distinción se marca a partir de los 11 años. Llorona, picante, pero sabroso. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. A esta hora, desde el sur del mundo, RCP. Llorona que la Virgen Te creí, hermoso hueipil llevabas, chorona que la Virgen te creí. Dos besos llevo en el alma, llorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona y el primero, el que te di El último de mi madre, llorona y el primero, el que te di Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona no dejaré de quererte Ay, de mi llorona Ay, de mi llorona Daniela Aleui Amarte es mi estupidez, es mi suicidio Yo debo haber estado bastante loca Amarte es el peor error inevitable Si al menos yo estuviera hecha de piedra Es tan difícil pensar con calma Si estoy quemando mi corazón Ser tu dueña es un destino No eres de nadie Esclava de tus sueños y tus complejos Y me he perdido en las tormentas Transpirando amor sobre tu pecho Por amarte Por amarte 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 Por amarte Amarte Por amarte Amarte es mi perdición Mi vida Mi vida entera Mi vida entera Un cielo disfrazado de infierno Y me he perdido Y me he perdido en las tormentas Y me he perdido en las tormentas Transpirando amor sobre tu pecho Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte Amarte Por amarte, por amarte, por amarte, amarte, por amarte.